Estamos en vivo con la ejecutiva nacional, hermana Flora Aguilar Fernández, compartiendo con la compañera Isabel Chambi y con mi persona acá en el CENAC, Centro de Estudios Nuestro Americano. Hermana Flora Aguilar, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, hermano Gabriel. Muchas gracias también a saludar a nuestra hermana Isabel. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, hermana. Sabemos que usted está con una agenda bastante apretada y el tema que hemos decidido tratar en esta cuarta clase de formación política es liderazgo político y rol histórico de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza. Así que, por favor, adelante con su exposición. ¿Qué rol fundamental tiene la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Siza, en la historia de nuestro país y en la historia de nuestro proceso de cambio? Adelante, hermana Flora. Así es, hermano Gabriel. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, se fundó como organización principal el 10 de enero de 1980 a decisión uniforme. Hola, 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 hermana Flora. Hemos perdido su... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, continúa, hermana. Ahora sí, hermana, se le escucha. El 10 de enero de 1980 se realizó el primer congreso nacional de que surgió la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Siza. Se debe el nombre a la heroína Aymara Bartolina Siza, esposa de Tomás Tupacatari. Esta importante organización, hermano Gabriel, de mujeres nació en el contexto de la recuperación de la democracia en Bolivia y la reorganización social indígena. Con la visión y propósito de que las mujeres del área rural participen plenamente de este proceso, con una organización propia, plenamente legitimada por su participación en los bloqueos de caminos, huelgas, de hambre, marchas y otras formas de protesta. Nuestra visión, entre lo más fundamental, es que equidad de género sea adoptada como forma de vida entre mujeres y hombres, para alcanzar el equilibrio y la armonía de la convivencia humana, la recuperación, la sabiduría y los conocimientos de las naciones indígenas originarias como única forma para salvar al planeta tierra de la amenaza de la contaminación y su destrucción inminente. Misión más importante, hermano Gabriel, es recuperar la soberanía territorial alimentaria y la dignidad de las mujeres campesinas indígenas y originarias de Bolivia a través del trabajo de la federación para alcanzar una participación equitativa de la mujer en los espacios político, social y económico, en el marco del cariwarmi, chachawarmi, como concepto equitativo de género, una participación de igual a igual con los hermanos varones, impulsar la formación y la capacitación de las hermanas, permanentemente como único mecanismo para liberar las metas de la opresión, la ignorancia y alcanzar la verdadera libertad, fines y objetivos que tiene este histórico y liderazgo político de la organización, luchar por el mejoramiento social, económico, político y cultural de las mujeres campesinas originarias e indígenas y afro bolivianas, luchar por el instrumento político sindical de las mujeres campesinas originarias e indígenas afro bolivianas, en base a su nacionalidad, programa político, unidad, reciprocidad y solidaridad, con las organizaciones obreras y populares del país, defender los derechos de la mujer, la educación y la soberanía alimentaria para garantizar la inclusión de las hermanas y la equidad de género, luchar por los derechos y propiedad de la tierra, territorio como principio de la soberanía de los pueblos originarios y campesinos, difundir y reafirmar la identidad cultural e histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias de Bolivia, para construir un estado plurinacional unitario. Es importante también hacer referencia que el 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina Siza con una sentencia atroz que se escribe y que es sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia atada a la cola de un caballo, con una soga de esparto al cuello, una corosa de cuero y plumas y una espada afianzada sobre un bastón de palo, en la mano y a voz del pregonero que publique sus delitos, sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera y después se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, alto de San Pedro y Pampajasi donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas. Y de hecho, sucesivamente después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaki, de su domicilio y origen en la provincia de Cicacica, con la orden de que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convenir. La hermana Bartolina Cis es uno de los símbolos más emblemáticos de la lucha anticoloniales del siglo XVIII en América Latina. En consecuencia, ese acto calde la mujer indígena en su honor de nuestra heroína. Reconocida en el ámbito nacional e internacional como mujer valiente, con dominio de tácticas políticas y militares, el legado que nos dejó a más de 200 años de su descapitación en estos tiempos es más fuerte y con motiva a seguir con la lucha por una sociedad más justa, equitativa y con inclusión. Ese espíritu igualitario está presente en cada acto de cada uno de los miembros de esta gran organización, en cada movimiento histórico, la marcha por el territorio y dignidad de 1990 o la refundación del Estado plurinacional, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el mismo proceso de la Asamblea Constituyente y su aprobación como hito histórico y fundamental para Nueva Bolivia. En cada etapa, historia, la organización de mujeres, estuvimos presentes acompañando hombro a hombro a los varones. Mujeres con trascendental trayectoria, parte de la importante organización de mujeres, ahora son parte de la historia como Silvia Lazarte, nuestra hermana que nos ha dejado en vida, pero todo su legado, toda su sabiduría, toda su conducción que ella ha hecho como presidenta de la Asamblea Constituyente, que se queda. Entregó una nueva constitución política del Estado. Toda esa memoria está con nosotros, que debemos seguir. Debemos ser consecuentes con la lucha y la reivindicación de la mujer boliviana, propulsoras del histórico proceso de cambio. Y parte importante, hermano Gabriel, de la construcción del nuevo Estado. Vanguardia por las reformas democráticas culturales de la mujer, organizadas para la construcción del desarrollo productivo comunitario, diversificado, amable con la naturaleza y el medio ambiente, con usos, costumbres y tradiciones ancestrales que fueron y son la base de la economía. Sin embargo, aún en una mínima parte de la población boliviana, existen los desabios de la discriminación. Y para nosotros, doble discriminación, que sufrimos por ser mujeres, por ser campesinas e indígenas, tanto en nuestras familias, comunidades, organizaciones y la sociedad en su conjunto. Pero eso nos impulsa a demostrarles lo contrario. Defender nuestros derechos y buscar la defensa y nuestra participación plena y equitativa en la toma de decisiones. Un ejemplo reciente, hermano Gabriel, hermana que está junto con nosotros, la hermana Arminda Choque, abogada y con cuatro posgrados, pero es discriminada teniendo una profesión por ser mujer y de pollera. Eso no podemos tolerar desde esta organización. O tenemos una ministra de cultura, parte de nuestra organización. Así podemos detallar a muchas que aportaron y aportan a la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia desde la presidencia de la Asamblea Anterior Gestión. Hoy tenemos mujeres en la Asamblea Nacional, pero no solo en la nacional, sino también hoy tenemos alcaldesas electas a seguir adelante gracias a esa lucha consecuente que lo hemos hecho todas las mujeres, pero gracias a ese apoyo incondicional del presidente Evo Morales se ha podido lograr. Por ello, insto a todos ustedes, hermanas, a través de este medio y hermanos, luchemos contra la discriminación, busquemos la paz e inclusión, y eso solo lograremos con un gobierno del pueblo para el pueblo, no con vendepatrias. Eso lo tenemos. Si bien nos han quitado con golpe de Estado en Bolivia la democracia, gracias a esa sabiduría de todas las organizaciones del pacto de unidad, hemos estado parte de las mujeres para poder volver a recuperar la democracia. Hoy nuestra tarea fundamental, instar la unidad a todas mis hermanas bolivianas de la organización Bartolina Cisa, en memoria de nuestra heroína, a ser unidas. Unidas para defender la democracia que hemos recuperado del golpe de Estado, también la unidad para defender y cuidar la gestión del presidente Luis Arce y David Choquehuanca como mujeres estando parte, y es nuestro lo que es el instrumento. Pero no solo eso, ante todo intento de nuevo, de cualquier convulsión, o cualquier golpe de Estado, nosotros estaremos al frente. Solo para eso convoco y insto la unidad de todas las mujeres, la unidad de la organización desde la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa. Muchísimas gracias, hermana Flora Aguilar, ha sido realmente, y es un lujo tenerla acá en nuestra Escuela de Formación Política, usted como Ejecutiva Nacional. Quiero también agradecer a nombre del instrumento político Sembrando Futuro, a nombre del Centro de Estudios Nuestroamericano, y hacerle la pregunta de la importancia histórica que tuvo la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Cisa, por ejemplo, en Cochabamba, cuando en una marcha pacífica fueron reprimidas por los moqueros de la ciudad de Cochabamba, que no les dejaron ingresar a la ciudad. Por favor, háblenos de ese pasaje histórico, también fundamental, para pelear contra un régimen gobierno de facto, como era el de Yanine Áñez. Así es, así es. Áñez es un error histórico en Bolivia de que pueda llegar con el golpe de Estado. Por eso hay que indicar bien claro, en Bolivia hubo golpe de Estado. A través de ese golpe de Estado, cuando defendían mis hermanas el Estado de Derecho en Bolivia, la democracia en Bolivia, han sido hasta cortadas de cabello una alcaldesa, echadas de pintura. Han hecho caminar descalza. Cuánto maltrato. A muchos mis hermanos han hecho arrodillar. Pero no solo eso. Mis hermanas Bartolinas, las mujeres cochabambinas, han salido para decir basta y para decir que en Bolivia debe existir el Estado de Derecho. Con el gobierno de facto no hubo, con el gobierno golpista de Áñez no hubo el Estado de Derecho que hemos vivido 14 años con el presidente Evo Morales. Pero en poco tiempo todavía fue destrozada nuestra economía, que tanto nos costó de poder elevar, de poner en primer lugar el crecimiento económico en Bolivia, pero gracias a la lucha conjunta de hombres y mujeres. Por eso decimos, las mujeres hemos estado en lucha de pie. Hoy también con toda esa rememorancia decimos, desde estos eventos, desde los congresos, reafirmamos nuestra unidad, pero también decimos, para cualquier intento de nuevo, de golpe de Estado o general convulsiones, porque eso es la idea de la derecha. Frente a eso debemos estar unidas y declararse en estado de emergencia para seguir luchando, para defender lo que hemos conseguido, para defender nuestros recursos naturales, lo que es del pueblo para el pueblo. Es nuestra tarea todavía muy larga, todavía tenemos más allá, pero debemos continuar para encontrar mejores días o el vivir bien que está establecido en nuestra Constitución. Por eso es más pedir la unidad, la unidad, para poder encontrar ese vivir bien para nuestras futuras generaciones. El instrumento político más IPCP, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ha sido fundado prácticamente por tres organizaciones matrices, los interculturales, precisamente las Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que han dicho, no más de los partidos neoliberales que nos dividan, que nos vengan a engañar acá a nuestras organizaciones, y nosotros vamos a construir un instrumento que nos lleve al poder. Así, el movimiento al socialismo fue gobierno, con estas tres organizaciones matrices. Una de ellas, las mujeres campesinas Bartolina Cisa, de la cual usted es ejecutiva nacional, hermana Flora, es y ha sido fundamental. ¿Cuál es el rol que tiene ahora esta organización dentro de la reconstrucción de la democracia y la economía en nuestro país? Es una tarea fundamental. La juventud tiene que escuchar, tiene que llevar adelante la lucha que se han hecho a través de nuestras confederaciones, como Bartolina Cisa, se ve, asimismo, interculturales, que han hecho nacer lo que es instrumento político por la soberanía de los pueblos. El movimiento político para liberarnos de los partidos neoliberales que solo saben saquear nuestro Estado plurinacional. Por eso ha sido muy importante. Hay veces, muchas veces nos dicen a las organizaciones sociales afines del MAS. Quiero aclarar, el MAS y PSP es nuestro. Nosotros como organizaciones no somos afines del MAS. El MAS y PSP es nuestro, y por tal razón, nuestro deber y la obligación, defenderlas lo que es el movimiento político, para seguir adelante con el proceso de cambio, para seguir con la revolución democrática cultural. Porque con el gobierno, de facto, hasta hemos perdido nuestra cultura. Hoy, gracias al presidente Luis Arce, se ha recuperado el Ministerio de Cultura. Por eso es muy importante. Desde las organizaciones Bartolina Cisa, tenemos una sola línea que está establecida en nuestra Constitución, y debemos seguir. A todos, hermanos y hermanas, nuestros ancestros, nuestros antepasados que han seguido hacia hacha, con este movimiento político que es nuestro. No podemos claudicar a tanta sangre, derramamiento de sangre, luto, huérfanos, que han luchado, que han pedido, que han buscado esa liberación de los partidos políticos neoliberales, con crear un movimiento político, lo que es más IPSP, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Hermana Flora, tenemos bastante participación. Estamos acá con Isabel, también la compañera del instrumento político Sembrando Futuro, que hemos organizado ya esta cuarta sesión de formación política. Para nosotros es un lujo tenerla como ejecutiva nacional, acá en nuestra escuela de formación política. Le agradecemos. Y vamos a leer un poco los comentarios que nos han estado llegando, para que usted vaya respondiéndolos también, hermana Flora. Le vamos a agradecer muchísimo. Un saludo a Renan Iván Ugarte. Dice, y pregunta, ¿qué tan importante es la renovación dentro de los partidos políticos? Clarita Solís también saluda, dice buenas noches. Clementina Aruni Felipe de Villamontes, estamos escuchando la hermana Flora Aguilar, dice Gabriela Aruni Felipe, también felicidades hermana Flora Aguilar, siga adelante. Reinaldo Ramiro Terán, también dice, una dirigente que nos demuestra la capacidad intelectual y una fluidez verbal. La pollera no impide tener valores y principios. Felicitaciones hermana y compañera de vida y lucha, dice Reinaldo Ramiro Terán. Esos son todos los mensajes, todas las felicitaciones que le hacen llegar a hermana Flora. Agradecerle una vez más por estar acá presente con usted. Tenemos una amistad de bastantes años. Y quisiera que responda esta única pregunta también que dice aquí Renan Ugarte. ¿Qué tan importante es la renovación dentro de los partidos políticos? Adelante, hermana Flora. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están siguiendo por este medio de comunicación tan importante que ahora es a través de la tecnología, a través de los redes sociales, a través de Facebook. Es importante agradecer a todos los que están siguiendo. Así es, es importante de que debemos avanzar, de que el trabajo que se ha hecho dentro del MAS IPCP, el tejido de los representantes de diferentes organizaciones, organizaciones, sectores sociales a que puedan estar parte. Eso mucho ayuda en el trabajo, en la construcción de grandes transformaciones del Estado plurinacional de Bolivia. Si bien se ha quebrantado con el golpe de Estado, hoy debe continuar con el presidente Luis Arce, porque hay todavía mucha necesidad en el pueblo que debemos concretar. Es una tarea fundamental. Para eso es muy importante de que estén de los diferentes sectores como autoridades, tanto a nivel nacional, así también a nivel departamental, a nivel municipal. Es importante ese de cambiar, que antes solo ocupaban familias en los partidos políticos neoliberales tomando decisiones. Pero con el MAS IPCP se ha cambiado aquello. Por eso hay una representación de diferentes sectores en la toma de decisiones. No solo en lo orgánico, en lo político, en la administración pública. Lo tenemos ahí nuestros representantes. Eso es muy importante, ese cambio que se ha hecho. Pero también el MAS IPCP tiene un programa, un plan de trabajo. Eso ayuda. Muchas veces lo vemos, solo al MAS lo critica la derecha, porque no tiene otro plan o proyecto para el trabajo correspondiente a nivel nacional, ni departamentales, ni municipales. Eso es muy importante diferenciar, es muy importante separar de los partidos neoliberales con el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Hermana Flora, siguen llegando los mensajes de apoyo, respaldo a toda la gente que la está escuchando. Alex Pinto Ramírez dice, saludos hermanos, ¿cuál es el pensamiento de la renovación y cambio estructural? Alex Pinto Ramírez dice, saludo desde Supre, hermanos. Hermana Flora, quiero darle la palabra a nuestra hermana que nos está acompañando el día de hoy también, Isabel Chambi. Ella es parte del instrumento político Sembrando Futuro. Es un instrumento, una organización que se dedica a la formación política también y que de forma conjunta con el Centro de Estudios Nuestroamericano, del cual yo soy director acá en Bolivia, hemos decidido realizar este ciclo de formación política. Y lo vuelvo a decir, para nosotros es un placer, un gusto tenerla en esta cuarta clase de formación política, compartiendo con la ejecutiva nacional de una de las organizaciones que ha transformado la historia política de nuestro país, hermana Flora Aguilar. Le voy a dar la palabra a la hermana Isabel Chambi para que le dé también unas palabras, seguramente también unas preguntas que tiene la hermana Isabel en torno a la exposición que usted ha brindado. Adelante, hermana Isabel, por favor. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos, a todos los que nos están siguiendo. Hermana Flora, muchas gracias, la verdad que acá estamos para aprender y aprendimos mucho. Sí, yo pertenezco al grupo de instrumento político Sembrando Futuro, estamos ya desde el año pasado, el instrumento político Sembrando Futuro nace el 4 de abril del 2020, después de largos cinco meses de lucha en plena dictadura sangrienta. Este proyecto nace con la tarea de unificar al país, reactivando fuerzas con una visión de futuro, asimismo como una nueva alternativa para profundizar las conquistas alcanzadas en los últimos años con el proceso de cambio. Como objetivo, se busca crear una fuerza política socialista, comunitaria, originaria y futurista, profundizar, mejorar, implicar, avanzar en el proceso de cambio, en la inclusión de las 36 culturas o etnias del país, promover la unidad, disciplina, coordinación y organización política. Voy a continuar a lo que dijo la hermana Flora. Como sabemos, el rol de las mujeres en la política antes era escasa, con poca participación de protagonismo. El rol de las mujeres en la política surge con una fuerza en el gobierno de Evo Morales. El proceso de participación surge mediante estatutos, que pide la participación del 50% debido a que las mujeres tenían otros deberes que antes como el hogar, trabajo, etc. La mujer busca una igualdad de derechos, busca ser la voz de los simbos de la gente callada, segregada o marginada. Buscamos ser protagonistas, líderes en este proceso de cambio, tener opinión y toma de decisiones. Compañera Flora, la verdad que estoy muy agradecida por la charla que da. Aprendí mucho y todos nosotros los que estamos acá necesitamos liderazgo como usted. Y estamos acá para aprender y tenemos que dar siempre este tipo de charlas para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado con la derecha. Así que estoy muy agradecida de esa parte y, bueno, sigamos para adelante. Agradecida a la compañera Flora Aguilar y también, como usted, hermano Gabriel. Nada más. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Isabel, en representación del instrumento político Sembrando Futuro. Adelante, por favor, hermana Flora, con el cierre, el mensaje que usted quiera darles a todos los compañeros, compañeras que han estado siguiendo la transmisión, que han estado acá presentes porque quieren escucharla, porque la queremos y siempre la queremos tener en nuestra formación política. Esta es una primera charla, pero no la última. Adelante, por favor, hermana Flora, con esa importancia de liderazgo que usted representa, que usted demana, todo lo que quiera decir a Bolivia, al mundo y a las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias, hermana Isabel Chambi, que para mí también es importante compartir, compartir, compartir esta charla a través de este medio para todas aquellas hermanas, hermanos que siguen en esta hora a través de estas redes. Agradecida por la invitación, pero siempre instando a todas mis hermanas de Bolivia, instar a la unidad. Instar con la unidad, vamos a poder lograr los objetivos trazados en bien de nuestra organización, en bien también de nuestro Estado plurinacional. No solo cuando nosotros antes decíamos desde las calles de protestas, tenemos que pasar a propuestas. Para generar esas propuestas, tenemos que estar unidas, para lograr los objetivos en beneficio del pueblo, porque jamás nosotros como organizaciones hemos luchado solo para esta institución, sino siempre nuestra lucha ha sido en el bien de la población de todos del Estado plurinacional. No solo debe quedar esta lucha, esta idea en Bolivia, sino también a nivel América Latina, porque muchos quieren volver a un Estado plurinacional. Cuando he sido parlamentaria supraestatal, he recibido ese anhelo de los otros colegas parlamentarios que vinieron de otros países. Es un ejemplo nuestro país, nos sentimos orgullosos, por eso quiero decir, lo que hemos avanzado, para seguir más allá, avanzando con tener todos esos derechos, es instar siempre la unidad, hermano Gabriel, hermana Isabel, muchísimas gracias. Hoy estamos en un congreso ordinario de la Federación Departamental de Mujeres, Bartolina Cisa de Santa Cruz, que estamos ya en la plenaria. Voy a estar parte de este congreso, por eso me despido de cada uno de ustedes, hermanos, de todos los que nos están siguiendo, siempre agradecida, y estaremos en otro momento para poder compartir todo lo que debemos hacer de aquí hacia adelante. Muchísimas gracias, hermano Gabriel, hermana Isabel. Muchísimas gracias a usted, hermana Flora. Adelante con el congreso. Gracias, hermano Gabriel. Bueno, Isabel, nos hemos quedado ya simplemente los dos. Realmente ha sido un placer y un gusto haber compartido con la hermana Flora Aguilar, la hermana Flora que, pues, como te estaba contando, como toda la gente también lo sabe, es la ejecutiva nacional de una de las tres organizaciones políticas que han fundado lo que es el instrumento político para la soberanía de los pueblos, más IPCP. Su lucha, su legado es sumamente monumental, y como tú muy bien lo has escuchado, lo han escuchado toda la gente que estaba acá con nosotros. Ella se ha salido del congreso, se ha tomado un pequeño descanso del congreso para participar acá con nosotros. Realmente es un compromiso grande que ella tiene con la formación política. ¿Qué te ha parecido esta charla? No tan, digamos, académica, sino realmente orgánica, ¿no? Porque esa es la formación política. La formación política es la teoría, la práctica, la práctica con la teoría, vinculado a todo ello. Creo que un claro ejemplo, radiante ejemplo, es, pues, nuestra hermana Flora Aguilar, que la hemos tenido hoy. ¿Qué te ha parecido, querida Isabel, y tus comentarios finales también a nombre del instrumento político Sembrando Futuro para posteriormente ya dar por concluida esta cuarta sesión de formación política? Adelante, tienes la pantalla completa, querida Isabel. Sí, agradezco. La verdad que fue muy linda, muy linda la charla de la hermana Flora Aguilar. La verdad que me parece muy importante que todos sepamos de política. Que la formación política debe ser constante para formar líderes en el país. Así que, compañeros, sigamos para adelante. Tenemos que empezar desde el más rincón, como por ejemplo, de comunidades, cantones, provincias, municipios. Así que, y bueno, en todos los departamentos, obviamente, y bueno, no solamente Bolivia, sino en todo a nivel nacional y internacional, para seguir, para estar preparados, que nosotros necesitamos estar preparados. Antiguamente, este tipo de charlas no existía. Siempre eran los varones. Las mujeres no teníamos derecho. Hoy por hoy, hay igualdad de género. Podríamos, por ejemplo, participar, charlas, decidir, cosa que antes no había, antes de nuestros abuelos, bisabuelos, siempre eran el hombre o eran los hombres. Las mujeres muy pocas y decididas algunas. Pero bueno, ahora, hoy por hoy, tenemos que estar al frente. Así que, bueno, eso para todos los compañeros que nos siguen, y sigamos adelante. Y gracias, hermano, hermano Gabriel Villalba, y al hermano Gabriel Villalba, es director de SENAC de Bolivia, y gracias a la hermana Flora, ejecutiva nacional. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a la próxima, y bueno, no será la última. Espero que sigamos acá. La verdad que me encantó, me gustó mucho, así que espero que a los que nos siguen también les haya gustado, porque el aprender no ocupa lugar. Eso sería de mi parte. Genial, genial, compañera Isabel Chambi. Ha sido un gusto compartir con usted, un gusto compartir con la hermana Flora Aguilar, nutrirnos de los conocimientos que ella ha compartido con todos nosotros. Vamos a saludar a toda la gente que nos ha escrito. Está ahí Renan Iván Ugarte, está también Clarita Solís, está también Clementina Arun y Felipe, está también Gabriela Arun y Felipe nuevamente, está el compañero Reinaldo Ramiro Terán Aguilar, también que ha compartido sus criterios con nosotros, está Alex Pinto Ramírez, está también Clarita Solís de este Villamontes, dice, está también Antonia Aco Maldonado, saludos cordiales a los compañeros por el trabajo que están haciendo, sigan adelante, dice. Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando este ciclo de formación política que estamos siguiendo, es nuestra cuarta clase ya. Saludos cordiales, dice Jimmy Usquiano. Bueno, estamos haciendo este ciclo de formación política de forma conjunta con el CENAC, Centro de Estudios Nuestroamericano en Bolivia, aliado con el instrumento político Sembrando Futuro. Nos siguen llegando los saludos, nos siguen llegando los saludos Daniel Cenodio y Apuchura Ticona. Saludos, dice. Saludos a usted, compañero, muchísimas gracias. Esta charla, querida Isabel, está puesta, está fijada en la parte superior de la página de Facebook del CENAC Bolivia. Ustedes ponen CENAC Bolivia en el buscador y van a tener esta charla que la van a poder ver y rever las veces que ustedes quieran. Va a estar disponible ahí por tiempo ilimitado, todas las semanas, se la pueden descargar también. Ustedes copian el link, ese link lo pegan en la página, hay una página para descargar videos que se llama Save From. iban a poder tener ya esta charla que estamos dando con la hermana Flor Aguilar en su celular, es totalmente descargada para que lo puedan subir a otras páginas, a otras plataformas, también como YouTube. Entonces, bueno, hemos llegado a la finalización de esta cuarta escuela de formación política, querida Isabel. Listo, hermano Gabriel. Espero que no sea la última y, bueno, que siempre estemos acá presentes, ¿no? Así será, así será, querida, querida hermana. Mandaremos los saludos correspondientes a los que nos están escribiendo recién. Dice, a ver, Elizabeth Fernández Castro, saludos, Gabriel desde Cochabamba, muchísimas gracias. Después tenemos un saludo más, vamos a mostrar esto, de Aika Braulio, saludos desde Oruro, dice. Bueno, hemos cumplido también con saludar a toda la gente que se ha ido conectando en la transmisión en vivo y cerramos finalmente esta cuarta clase de formación política, Isabel Chambi. Un gusto haber compartido contigo. Igualmente, hermano, fue un gusto el mío. Hasta pronto, si Dios quiere. Gracias.